¿Qué hay acerca de los relojes inteligentes, de los smartwatch? ¿Qué tan mejores son que un reloj que es un simple accesorio elegante o un simple accesorio que es una declaración de principios? Porque un smartwatch tiene muchísimas funciones, no es solamente que sea una declaración de principios o que sea una declaración de elegancia. Un smartwatch es un instrumento, un instrumento de muchas cosas, un instrumento de comunicación, de medición, de enterarse de cosas que están ocurriendo alrededor de uno en el mundo o en su entorno muy personal. ¿Cuáles son esas ventajas de tener un smartwatch? ¿Y por qué tenerlo? ¿Para qué nos sirve si ya tenemos también un teléfono que es inteligente y si ya tenemos una computadora o si ya tenemos una tablet? ¿Por qué necesitamos también un smartwatch? ¿Cuál es la diferencia y cuál es la ventaja? Vamos a verlo en este video. Los smartwatches o relojes inteligentes han tomado lugar central en los compradores. Tienen las capacidades de un teléfono inteligente, ya que pueden ejecutar aplicaciones, llamar y dar la hora, además de que lucen increíbles en la muñeca. Si estás pensando comprar un reloj inteligente y aún no lo decides, esta información te ayudará a tomar una decisión. PROS Acceso rápido a las notificaciones Función esencial de los smartwatch Muestra las notificaciones al usuario para tener un acceso rápido. Llamadas, textos, aviso de calendario, notificaciones de redes sociales y correo electrónico. Sin pasos de más. Solo tocas la pantalla y accedes. No pierdes llamadas. Para alguien en constante movimiento perder una llamada es normal. Sin embargo, la vibración de un reloj inteligente te avisa. Siempre alerta de cualquier llamada o mensaje de texto. Si no eres capaz de oír el timbre, promueve un estilo de vida sana. Te ayuda a mantenerte en forma, no solo como contador de pasos. También realizan seguimiento de la actividad física diaria, la nutrición y las calorías quemadas. Algunos controlan la frecuencia cardíaca y presión arterial. Accesorio de moda Elegantes y de moda Diseñado en un inicio para actividades deportivas, pero se pueden usar en cualquier ocasión. Ideales en la escuela, una cena o reunión de trabajo. Estos relojes te harán ver bien. Contras Son caros. Estos relojes pueden ser bastante caros. Los de gama baja tienen un precio alrededor de $2,000 pesos. Mientras que los de gama alta, $10,000 pesos. Si estás ajustado de dinero, piénsalo dos veces. Por ese precio, a veces es mejor comprar un teléfono inteligente. Poca duración de batería. Solo se pueden usar de uno a dos días después de una carga completa. Algunos no duran ni un día. Si tienes aplicaciones de alto consumo, tienes que cargarlo en la noche. Si no, despertarás con el reloj muerto. Pantalla pequeña. El espacio de la pantalla es pequeño, tanto para las aplicaciones y funciones. Si tienes dedos grandes, darle a la aplicación deseada, requiriendo de mayor esfuerzo. Ver videos y series no será visualmente agradable. Nunca reemplazará un teléfono inteligente. Los relojes inteligentes están mejorando día a día. Sin embargo, es poco probable que se comparen al rendimiento, capacidad y conectividad de un teléfono inteligente. Ahora que conoces los pros y contras de un reloj inteligente, ¿te has decidido a comprar uno? Espero que esta información les haya sido de ayuda para tomar una decisión. Eso es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo. Y Estilocracia se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima.